Es una nueva y controvertida arista que emerge de la verdadera caja de Pandora, en la que se han transformado las conversaciones que guarda el teléfono del abogado Luis Hermosilla. Luis, lo acusan de soborno, ¿qué tiene que decir? ¿Se realizó pagos y asociación a los públicos, Luis? Se trata de una causa por tráfico de drogas, asociación ilícita, apropiación indebida y estafa, que podría desencadenar en las próximas horas una decisión inédita que golpearía directamente a un fiscal regional de la nación. Por cierto que es una cuestión que al Ministerio Público le ocupa y le preocupa. Reportajes Tele13 pudo acceder de manera inédita a un polémico antecedente de una trama judicial que involucra a la hora formalizada o penalista con el fiscal jefe de la región de Aysén. Comunicaciones que se indagan como impropias, todo, por una causa de narcotráfico que involucra cerca de 20 kilos de cocaína. Pero en casos de que esa violación de secreto pudiera generar un grave daño, ¿cierto?, a la causa pública, ahí nuestra legislación penal establece una pena privativa de libertad dura. Ponga atención a los siguientes nombres porque es cómo se comienza a tejer una relación que golpeará nada más ni nada menos que una de las más altas autoridades del Ministerio Público. Carlos Palma es el fiscal regional de Aysén. Juano Ruti, abogado penalista que fue parte del bufet Hermosilla-Chadwick Abogados hasta marzo del 2022. Su defendido, Ignacio Yañez, un ingeniero civil industrial condenado por delitos asociados al narcotráfico y, por cierto, Luis Hermosilla. El contexto, una causa penal por tráfico de drogas. ¿Cuánto involucra cerca de 20 kilos de cocaína? Y si usted prefiere, 350 millones de pesos en ganancia si esa droga hubiera llegado a las calles. Pero no se trata de cualquier lugar. Estaba planificado que la droga arribara a las frías y ventosas calles de la región de Aysén. El caso explotó el 2022 con el nombre de Operación Viejos Arrayanes, la que rápidamente involucró a Ignacio Yañez, su padre y hermanastro. Los tres tenían una empresa dedicada a asesorías mineras. Sin embargo, decidieron tomar la decisión de sumar un giro delictual a sus vidas y habrían terminado comprando cocaína en el extremo norte del país. La procesaron para finalmente transportarla al sur, donde se puede triplicar el precio de venta de esta droga. Destino final, lo dicho, región de Aysén. La investigación acrédito que Ignacio Yañez era financiista de esta empresa de narcotráfico, la que fue desbaratada por la PDI a fines del 2022. Los familiares también tenían una banda compuesta por nueve integrantes en total, en manos de estos tres familiares y su grupo delictivo, es que se encontró 19 kilos 200 gramos de cocaína. La PDI celebró un gran golpe al narcotráfico mientras el Ministerio Público comenzaba una indagación que quedó bajo la fiscalía que precisamente lidera Carlos Palma. Y aquí nos detenemos, porque en virtud de la delicada información que manejamos, el jefe anticorrupción de la Fiscalía Nacional, con prudencia, solo nos puede decir lo siguiente sobre el caso. El Ministerio Público efectivamente inició una investigación en virtud de una comunicación que llegó a la Fiscalía Nacional por parte de la Fiscal Regional Carmen Gloria Wittner, quien en razón a una investigación previa de carácter penal también, de hechos que revisten carácter de delito, a razón de una querella en cuestión, ha tomado conocimiento de otros antecedentes y que fueron puestos a disposición del Fiscal Nacional. Cuando el denominado caso audio se estalló, luego, muy luego, se desencadenó una crisis de insospechadas consecuencias. Lo revelado por CIPER mencionaba posibles pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, pero dejó abierta también una caja de Pandora que tocaba un influyente abogado cuya red de contactos recorre todo el arco político de izquierda a derecha. Para muchos, no había duda, el teléfono de Hermosilla escondería nuevas sorpresas, algunas que crecerían como una bola de nieve. Con el inicio de la indagación que de oficio abrió el Ministerio Público, sabemos que no solo el ámbito político y económico podría ser golpeado con esquirlas de esta verdadera bomba. También el judicial y hoy, específicamente, sabemos que también podría golpear la carrera un fiscal regional. Lo cierto es que aquí es que el llamado caso audio si la operación Viejo Zarrayane se une. O si usted prefiere aquí, es que uno de los mensajes de audio que están en el informe de más de 700.000 páginas que tienen las conversaciones de WhatsApp de Luis Hermosilla con distintos actores conecta con el fiscal Palma. Fuentes conocedoras del caso aseguran que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, le habría entregado información sensible a través de un audio de WhatsApp que ya está en poder del Ministerio Público a Luis Hermosilla. ¿Sobre qué? Bueno, sería sobre la causa de tráfico de drogas, asociación ilícita, apropiación indebida y estafa en la que está condenado Ignacio Yáñez, cuya defensa estaba a cargo de un abogado que fue parte del bufete Luis Hermosilla hasta marzo del 2022. ¿Existió una revelación de secretos desde el Ministerio Público a una de las partes? ¿Qué tipo de información fue traspasada? Lo que yo le puedo indicar es que frente a cualquier denuncia y cualquier hecho que puede revestir carácter de delito, sea por cierto de terceros ajenos al Ministerio Público como respecto de funcionarios y funcionarias dentro de nuestra propia institución, el Ministerio Público va a realizar, conforme a las mismas directrices que hemos ejecutado en cada uno de ellos, todas y cada una de las dirigencias para poder aclarecer esos hechos. Por esa presunta filtración, la Fiscalía ya está investigando penalmente al fiscal regional Carlos Palma, pero es relevante decir que en las próximas horas, por el tenor de la acusación que podría revestir carácter de delito y siendo además un hecho inédito para la historia del Ministerio Público, el fiscal Palma podría ser separado de sus labores o suspendido. Nos explican algunos expertos. La figura base del delito de violación de secreto, por así decirlo, la violación de secreto es común y corriente, lo que establece como pena es una suspensión también del empleo, pero en casos de que esa violación de secreto pudiera generar un grave daño a la causa pública, ahí nuestra legislación penal establece una pena privativa de libertad dura, de cinco años un día a 20 años. Un hecho que no sería aislado es que sería el segundo caso de filtraciones de información desde el aparato público hacia Luis Hermosilla. El fiscal Carlos Palma se sumaría al exdirector general de la PDI. Sergio Muñoz también está investigado por la justicia por triangular información confidencial con Luis Hermosilla. Cuando defendía al otrora jefe de la PDI, Héctor Espinosa, en una causa por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos y lavado de dinero. Déjeme pasar, por favor. Sergio, ¿te reconoce errores? Le pagaron por esta información, Sergio. Sergio, ¿cuál era el favor de que me llegara? A mí no me toquí. ¿Con qué fin se entregó la información? A mí no me toquí. Sal, sal, sal. En estas horas, reportajes Tele13 pudo saber que estas conversaciones se las entregó la Fiscalía Oriente, que indaga el caso Audios, a la Fiscalía de Los Lagos, quien investiga a su vez presuntos ofrecimientos impropios que habría tenido el fiscal regional de Aysén cuando intentó postularse como fiscal nacional. Primeramente, no hemos sido notificados por parte del Ministerio Público la ampliación de la investigación a la de un delito de violación de secretos. Sin embargo, hay que indicar que respecto a la investigación que saluda en este reportaje, tal violación de secretos no ha existido, toda vez que todos los antecedentes que se han expuesto en las distintas audiencias judiciales en donde participó la Fiscalía de Aysén fueron puestos en conocimiento todos y cada uno de los intervinientes, de manera tal que no existió en ningún momento una vez que fue judicializada la investigación algún tipo de reserva o secreto de estos antecedentes y malamente puede configurarse un delito de violación de secretos por parte del fiscal Carlos Palma. ¿Qué pasó tras la filtración de esa información? La respuesta será parte de lo que tendrá que determinar el Ministerio Público, pero ya sabemos que Ignacio Sánchez, su padre y su hermanastro fueron investigados por tráfico de drogas, apropiación indebida y estafa. Pero la Fiscalía de Aysén solo logró acreditar los delitos de tráfico y apropiación indebida, pidiendo penas por sobre los 15 años de cárcel. ¿Qué pasará entonces con el futuro del Fiscal Regional tras lo revelado por reportajes Tele13? Evidentemente que esta historia está aún partiendo.